Hola, muy buenas. Soy Randall Wall y yo compro casas. Una de las cosas que hacemos es siempre estamos intentando ayudar a las personas con sus problemas. Encontramos una familia donde un hijo había encontrado la pistola de su padre y había disparado y mató a su hermano y era muy, muy triste. Y los padres no querían vivir en la casa más, pero no tenían manera de deshacerse de ello porque había empezado a arreglarlo, tenía algunos problemas con el jardín y con la casa misma. Entonces nosotros pudimos entrar, arreglar la casa, comprarlo de ellos y ponerle a ellos en otra casa que les gustaba, que no tenía más memorias tan tristes como esto. Si tienen casa y necesitan venderlo, aun si la cuenta es muy triste como esto, llámanos y harámos lo posible para ayudarles. Gracias.